Hoy todos podemos acceder a más bienes y mejores servicios, pero muchas veces nos encontramos desprotegidos. Por eso necesitamos una justicia del consumidor, para tener un estado presente en la góndola, en la vidriera, en tu casa, para que podamos hacer cumplir nuestros derechos. El espíritu es poder brindar herramientas a los consumidores para que puedan solucionar sus problemas. A todos nos ha pasado, no una vez, más de una vez, someternos a un servicio de atención al cliente que tardamos miles de horas, días enteros, y sin poder resolver los problemas. Compras un electrodoméstico, o incluso un televisor, una ladera, un auto, cualquier situación de relación de consumo, esto lo va a proteger. Cualquier ciudadano mandando un mail, o llamando al 0800 de la Secretaría de Comercio, va a ingresar a este procedimiento que llamamos justicia del consumidor. Una justicia rápida, efectiva, donde va a venir un mediador cercano a tu domicilio, te va a citar al empresario, y el empresario, en el 75, 80% de los casos, esos van a ser las estadísticas, va a estar solucionando el momento, en ese momento, el conflicto que tiene el consumidor. Con un acuerdo que va a servir como una sentencia judicial. Es un nuevo fuero. El instrumento central es que el nuevo fuero va a significar una coacción tan fuerte a la empresa, porque no va a saber, la empresa sabe que si vende un celular mal, en 7 meses va a tener una sentencia contundente, una sentencia donde va a tener que indemnizar, no solamente lo que valió el celular, sino toda una reparación integral mucho mayor. Hoy, nosotros tenemos el artículo 42 de la Constitución, que declara la existencia de derechos para los consumidores, pero no tenemos los instrumentos para ejercerlos. Esto significa instrumentos para ejercer ese derecho. Cuando se sancionen las leyes, se van a poner plenamente operativas, y vas a tener, por ejemplo, solo en la Ciudad de Buenos Aires, 3.000 mediadores resolviendo conflictos cotidianamente, con los jueces atrás, fijando indemnizaciones y con reparaciones directas a los damnificados. Y a la vez, una Secretaría de Comercio que va a tener toda esta información, todo un sistema de denuncias, donde van a poder contar, decir, bueno, la empresa tal, todos estos productos los vende mal, tiene una cláusula abusiva, se abusa del consumidor, entonces le va a aplicar una multa. Y segundo, porque eso le va a permitir a los empresarios también tener información sobre qué defectos ellos tienen en la cadena de venta de los productos, o en la cadena de valor, con el que el producto llega a góndola, porque también va a existir un observatorio de precios, donde la Secretaría de Comercio va a estar observando qué pasa en cada eslabón de la cadena de valor. Entonces, esto es también un instrumento, una herramienta para los empresarios, para poder trabajar con mayor eficiencia. Nosotros, cuando trabajamos todo lo que es reforma de la justicia, democratización del sistema de justicia, nuestro primer objetivo es hacer que la justicia sea una justicia de proximidad, que haya acceso a la justicia. Y el programa Acercar, que son mediaciones en los barrios, va a pertenecer a este nuevo sistema que hoy complementa, que es el sistema de la justicia del consumidor. Y la ley que se aplica es la ley de defensa del consumidor, que tiene como principio el principio protectorio al consumidor. Como el fuero del trabajo, la justicia laboral tiene el principio protectorio al trabajador. Y estamos en el siglo XXI, en una sociedad de consumo, donde ya nos podemos regir por las viejas estructuras judiciales de la justicia civil, la justicia comercial, la justicia contencioso-administrativa. Hoy va a haber una nueva estructura judicial, que es la justicia del consumidor, que va a trabajar con este fin. . 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 Gracias.